Hola frío, núcleo de frío extremo solidificado se ha formado en invierno sin fin, espinadragón derrota a hipostasis crío y libera a espinadragón de este escalofriante amenaza A ver, ¿dónde está esto? A míralo Ay, perdón Mira, justo donde... no es donde está, donde yo esperaba, ¿eh? Esperaba que lo pusieran al lado Pero bueno, hay que ir... Porque esto seguramente será para subir a Eula Entonces hay que ir aquí Bueno Yo esperaba que lo pusieran aquí Pero lo han puesto aquí, tío, al lado de... Bueno, vamos para aquí No voy a ponerme un equipo piro porque si no me van a dar mucho cariño y no me apetece Ponemos esto, que ya menos llevo a Changling y Klee Quito a Noel y pongo a... A Beidou Y ya está Y vamos a probar el... El hipostasis crío A ver qué tal está Bueno... Bueno, vamos a preguntar... ¡Lol! 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 y chica y y s y 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